Bienvenidos al canal Noticias Militares El día de hoy traemos la siguiente información. Los Estados Unidos comenzarán la fabricación y ensamblaje de su futuro tanque ligero en el próximo mes de noviembre. La confirmación fue reportada luego de que el Ejército de los Estados Unidos, US Army, adjudicará un contrato a General Dynamics Land Systems, GDLS, para la producción de los nuevos tanques a finales del pasado mes de junio. El diseño, desarrollo y fabricación de nuevo tanque para el Ejército de los Estados Unidos se engloba dentro del programa denominado como Mobile Protected Firepower System, MPF. Estos esfuerzos son un hito para el US Army, ya que representan el primer tanque de nuevo diseñado en ser fabricado en más de 40 años, desde la introducción de los primeros M1 Abrams en la década de los 80. De esta forma, el Ejército de los Estados Unidos adjudico a finales del mes de junio un contrato por un valor de 1.140 millones de dólares estadounidenses a General Dynamics Land Systems, GDLS. El acuerdo se basa en los primeros tanques ligeros de Preseri. Compuesto por un lote de 96 unidades, GDLS comenzará la fabricación de los nuevos tanques ligeros durante el próximo mes de noviembre. Dicho primer lote se compondrá de 26 unidades, con opción a 70 más, para completar este primer contrato por 96 tanques ligeros. Se espera que la entrega de este lote al Ejército de los Estados Unidos sea realizada a finales del año fiscal 2023. El Ejército de los Estados Unidos planea incorporar en sus brigadas blindadas 506 tanques ligeros. La inversión estimada alcanzaría los 6 mil millones de dólares estadounidenses. Según los plazos estipulados, las entregas de las unidades de estos lotes deberían estar completadas para el año 2025.